El campus de Panferrada albergó esta mañana la entrega de diplomas del alumnado titulado en el último curso de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. Es una titulación, fíjense, con la que arrancó el campus hace 25 años. En la cita se ha recordado esta efeméride y se ha hablado del futuro de las titulaciones de estas y de otras. Ha habido reconocimientos con insignias de oro para la Confederación Nacional de Silvicultura y el Centro Integrado de Almazcara. El rector habló de recuperar el máster de viticultura y también prevé para el verano la licitación de las obras de la residencia, que supondrá un incremento del presupuesto porque han subido el precio de algunas materias primas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cita con la información aquí en la 8 Vierzo, en esta jornada, en este viernes, donde vamos a hablar y recordar esa efeméride. Es 25 años del campus del Vierzo Día, en el que también son noticia estos otros argumentos de la actualidad. Sumario, comenzamos. Emovi crea una bolsa de empleo para los profesionales que forme la Fundación Santa Bárbara, la empresa instalada en la llanada, que ha firmado un convenio con la Fundación, confía en la creación de 100 empleos este año y llegará a 200 en 2023, que se dedicarán a la construcción de torres eólicas. Mañana, a partir de las 19.45, esta casa, la 8 Vierzo, no se olviden, va a retransmitir en directo para todos ustedes los actos de la edición número 49 del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Benvibre. Este año, el periodista y presentador de televisión, Luis Larrodera, oficiará como mantenedor. Mil comensales van a degustar en esta ocasión el plato rey de la gastronomía del Vierzo. Rapavestas graba mañana en directo su tercer trabajo discográfico. Lo hace con un concierto en el Teatro Bergin, un lleva por título Rec. Y aparte de repasar algunas canciones clásicas de su repertorio, ofrece 11 temas nuevos que verán la luz en primavera. La formación cumple 23 años y está en su mejor momento. En deportes, la Ponferradina cierra mañana todavía la preparación del encuentro contra el Eibar, contra el líder. Duelo de equipos importantes en esta temporada en segunda división, en la que no estará Dani Ojeda, sancionado por acumulación de tarjetas. En la ciudad de Ponferrada reciben mañana por la tarde Alcantabria, en el Toralín. David Barrio tiene las dudas de Mastorovic por el fallecimiento de su padre y de Dani Manchón por un esguince de tobillo. El conjunto ponferradino está a punto de sellar la permanencia y tiene cerca también entrar en el playoff. En cuanto al tiempo, les avanzamos que la agencia estatal dice que habrá intervalos nubosos en las próximas horas, en posibilidad de evolución, especialmente por la tarde. No se descarta incluso algún chubasco débil disperso, pero especialmente en zonas altas, en zonas de montaña. Las temperaturas van a ascender en general y los vientos soplarán del suroeste. Los sindicatos UGT y comisiones obreras suman fuerzas para protestar contra el deterioro en las condiciones de vida de muchas familias y del tejido productivo por el incremento de los costes energéticos. Convocan una movilización miércoles 23, 8 de la tarde, a las puertas de las sedes sindicales. La marcha va a finalizar en la Plaza Fernando Miranda. No solo la luz y la gasolina, el coste de la vida sigue imparable y eso debilita la situación económica de las familias, especialmente de las más vulnerables. Por eso piden medidas urgentes para frenar ese deterioro. Queremos reclamarle al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Castilla y León, a los ayuntamientos y a las diputaciones de nuestra comunidad, en este caso, es la puesta en marcha con carácter temporal y urgente de medidas, de líneas de ayudas económicas y de servicios para la ciudadanía en general. Afecta a las familias y también al tejido empresarial que ve cómo ahora al coste energético se añade el paro del sector transporte, aunque de momento los sindicatos no tienen constancia de que ninguna empresa verciana haya tenido que parar y confían en que, si lo hacen, protejan a sus trabajadores a través de los ERTE. Tomando como ejemplo lo que pasó con la pandemia, entonces se está mirando la posibilidad de que si se da la circunstancia que tú dices, pues se puedan activar ese tipo de ERTE que iban con las ayudas directas del Gobierno, como sabéis, para que no perdiesen esos meses que estuviesen en el ERTE de las cotizaciones del paro ni les corriese el paro. Todo el mundo tiene derecho a luchar por sus reivindicaciones, dicen, pero recuerdan que estamos ante un paro patronal que no debería afectar a los empleados. Es de imaginar que a los trabajadores que tengan a su cargo pues les deberían de pagar los salarios completos, ya que no es una huelga como tal. Se habla de huelga, pero no es una huelga, es un cierre patronal. Entonces, a efectos de cierre patronal, deberían de trabajar con cierre patronal. Los trabajadores que están defendiendo sus derechos son legítimos y estamos de acuerdo en que defiendan sus derechos. Comisiones Obreras y UGT se movilizarán el 23 de marzo con una marcha que partirá a las 8 de los sindicatos y finalizará en Fernando Miranda. La delegada del Gobierno en Castilla y León dijo esta mañana que no se consentirá ningún acto que genere miedo, inseguridad o desabastecimiento. Lo dijo después de que las fuerzas de seguridad mantuvieran una reunión con sectores que están afectados por las acciones violentas, dice, de algunos transportistas. Vamos a disolver cualquier tipo de piquete que utilice la fuerza, que utilice la coacción que está prohibida en nuestro país. La plataforma de transportistas del Bierzo, la Cianastorga y Valdehorras, concluyó su cuarta jornada de paro con una manifestación. Lo hizo aquí en Ponferrada. Ahora siguen exigiendo rebajas en el precio del combustible y capacidad de negociación del precio al que trasladan los productos. Dicen que no cesarán en la huelga hasta que puedan salir en ruta y que esto no suponga más gasto que estar parados. Tras una nueva marcha de camiones por toda Ponferrada que concluyó en el aparcamiento del albergue de peregrinos Nicolás de Frué, comenzó una manifestación. Con los lemas que están viendo en las imágenes para llegar a la plaza del ayuntamiento. Respecto al combustible, dicen que es incomprensible el precio del barril de Brent y el de mercado. Hoy, al precio que está el barril de Brent, en las gasolineras tendría que estar a 0,99 céntimos el litro de... O sea, aquí tiene que haber claramente una connivencia o una falta de vigilancia de cómo están actuando las petroleras. El precio del combustible, la congelación en los últimos años del precio al que trasladan los productos a sus clientes, les aboca a casi la quiebra total en sus economías con mucha indignación. Un abuso, un abuso y no nos deja levantar cabeza. Lo que tenéis que hacer es bajar un poco, que la gente está asfixiada, no yo, todos los que estamos aquí. Y es lo que tenemos que hacer. A bajar, que yo estoy cansado, trabajo 18 horas todos los días con el puto camión para Venecia. Estoy ahí parado, llevo una semana y ¿sabéis lo que he dicho al jefe? No me paguen, porque tampoco ganan. La huelga continúa en algunos sectores con problemas, el de la pizarra, también la madera y el abastecimiento a algunas zonas comerciales de pueblos y ciudades de toda España. Emovi cree una bolsa de empleo para profesionales que se formen en la Fundación Santa Bárbara. La empresa está instalada en la llanada. Ha firmado un convenio con la propia fundación. Confía en crear 100 empleos este año y llegar a 200, el que viene en 2023, que se dedicarían a la construcción de torres eólicas. La empresa de fabricación de torres eólicas Emovi firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Santa Bárbara por la que creará una bolsa de empleo para los profesionales formados en este centro en las habilidades y técnicas requeridas para la actividad que Emovi está consolidando en su fábrica del polígono de la llanada y por la que prevé la creación de hasta 100 nuevos empleos este año llegando hasta los 200 en 2023. El acuerdo establece que los profesionales de los cursos relacionados con la actividad de la compañía realizan el periodo de prácticas directamente en las instalaciones de la llanada. Los cursos actuales que ofrece la fundación y que proporcionará a profesionales en prácticas para Emovi son mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial, soldadura con electrodo revestido y TIG y soldadura óxigas y soldadura MIGMAG. Emovi está consolidando en la llanada un proyecto empresarial por el que pretende fabricar hasta 15 metros de torre por semana en el próximo año 2023, incrementando exponencialmente su potencial de fabricación en los siguientes cuatro años hasta lograr 45 tramos por semana. El Bierzo sigue siendo referencia en el sector eólico. La factoría de LM en Santo Tomás de las Hoyas ha fabricado la primera pala 100% reciclable que se hace en todo el mundo. El prototipo ahora va a ser probado en un centro de esta multinacional perteneciente a General Electric en Dinamarca. La fábrica de LM de Ponferrada produjo el primer prototipo de pala eólica 100% reciclable. Es un orgullo para Ponferrada haber participado en este proyecto que es un paso más en la sostenibilidad de la energía eólica en el mundo actual. Además, es un gran paso para LM Windpower con el objetivo de cumplir ese objetivo que nos hemos impuesto de ser 100% sostenibles para el año 2030. Ha sido una labor conjunta entre los equipos de diseño, el equipo de producción, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y es gracias a la labor desempeñada por el equipo de Ponferrada durante todos estos años en calidad, en seguridad y en productividad que ha logrado conseguir este hito tan importante como he dicho, no solo para LM Windpower, que también lo es, sino para la industria en general. El prototipo es una pala de 62 metros hecha usando una resina termoplástica junto con nuevas telas de vidro de alto rendimiento. Lo que nos permitirá es al final de su vida útil reciclar los materiales con lo que le hemos fabricado y poder volverlos a utilizar en la fabricación de nuevas palas. Estos materiales utilizados con estos métodos de producción permitirán en un futuro reciclarlos totalmente. LM comenzará ahora con las pruebas de escala completa estructural. Esto es el primer paso, hemos fabricado los prototipos, ahora todos deseemos que estos prototipos cumplan con las especificaciones y a partir de ahí veremos cómo se va desarrollando. Lo hará desde su centro de pruebas y validación situado en Dinamarca. El director de la fábrica de LM en Ponferrada apunta también que después de la crisis del verano la normalidad está instalada en la factoría que acaba de incorporar a otros 30 nuevos trabajadores. En nuestra mente siempre estuvo y está cumplir el acuerdo firmado el pasado verano con los representantes de los trabajadores y para eso estamos trabajando. Como hemos dicho en su momento la reestructuración era necesario para seguir teniendo viabilidad, productividad en el futuro y adaptarnos a las necesidades del mercado. Lo que se está demostrando es que nosotros hemos sido transparentes en nuestras necesidades, los pusimos encima de la mesa y nuestro objetivo es seguir cumpliendo el acuerdo firmado el pasado verano. José Bierzo sale al paso de lo que considera año triunfal por parte del equipo de gobierno sobre el transporte municipal. La formación que lidera Samuel Folgueral recuerda el primer incumplimiento del PSOE acerca de la municipalización del servicio y luego remarca que haciendo buenos los datos de venta de billetes el coste para el ayuntamiento se cifra en primera instancia en cerca de 2 millones de euros habría que sumar los gastos de la compra de los nuevos buses lo que supondría un coste de 2,6 millones 1,4 más de lo que costaba. El servicio es más caro bastante más del doble por lo tanto si ya en sus expresiones o palabras ya era ruinoso imagínense costando más del doble no tiene ninguna mejora respecto al servicio prestado con anterioridad salvo el repintado del parque de autobuses al puro estilo Partido Popular y si se está gastando el doble de dinero un servicio que no es de gestión pública y por lo tanto ni es mejor por lo tanto ni es más eficiente insisto autobuses de gasoil ni es más sostenible ni ha generado ni un solo puesto de trabajo. Hoy se han entregado diplomas a las personas tituladas en el último curso académico en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el campus de Ponferrada ha sido un acto en el que también se ha recordado que son titulaciones que cumplen 25 años es decir fueron de las primeras con las que abrió sus puertas el campus en el curso 96-97 Es el Día Internacional de los Bosques festividad de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del campus de Ponferrada lo hace cumpliendo 25 años y con la entrega de hasta 40 diplomas a los nuevos titulados una escuela fuerte con un buen estado de salud y con la internacionalización como objetivo Continuar esta senda de internacionalización que hemos empezado hace unos años cada vez tenemos más alumnos internacionales y eso es el camino que queremos seguir que la gente le siga atrayendo el venir aquí al campus de Ponferrada Pero además lo hacen entregando una doble insignia de oro al Centro de Formación Profesional de Almázcara y también a COSIA la Confederación Española de Tratamientos Servícolas Y se han acordado de los que están ahí que no se conoce nadie de los que están gestionando y eso es un detalle importante eso explica lógicamente el rigor desde el punto de vista de una escuela de montes Estamos trabajando mucho con nuevas tecnologías ¿vale? Muchos bueno pues ya como en todos los sectores se trabaja muchísimo con drones con modelización de ordenador Una escuela que quiere recuperar también su máster vitivinícola Hay que retomarlo como ya dijimos y se está en ello para retomarlo y darle otra vuelta que sea más profesional mucho más profesional de lo que era Una celebración en un 25 aniversario en el que el alcalde quiere recordar de dónde salieron parte de los fondos En los tiempos en los que se discute el tema de los fondos Miner se puede decir que aquellos fondos Miner sí que fueron bien invertidos Una escuela que en estos 25 años ha formado más de 500 profesionales Benvibre inaugura esta tarde la feria agroalimentaria en el pabellón Arena Será a partir de las 7 de la tarde con la presencia del subdelegado del gobierno En la feria en la que podrán encontrar una gran variedad de productos artesanos todos relacionados con la alimentación estarán abiertas al público el fin de semana de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde Cuenta con un restaurante popular que servirá menús de botillo ya desde esta noche Y mañana a partir de las 8 menos cuarto 19.45 Esta casa La Ocho Vierzo va a retransmitir en directo para todos ustedes los actos de la edición número 49 del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Benvibre Este año el periodista y presentador de televisión Luis Larrodera oficiará como mantenedor Pastora Soler cerrará el acto cultural que dará paso a que mil comensales degusten en esta ocasión el plato rey de la gastronomía del Vierzo Siguen subiendo los casos de COVID en el área de salud del Vierzo que incluye como bien saben a la Haciana Los tres municipios más poblados Pauferrada, Benvibre y Villablino han vuelto a riesgo extremo de contagios Benvibre supera ya los mil casos cada 100.000 habitantes a 14 días 59 en los últimos 7 También resulta alarmante el índice en favero hoy 1.817 cada 100.000 habitantes 74 en los últimos 7 días en el hospital en el hospital del Vierzo están ingresadas 15 personas todas ellas en planta La Asociación de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia en Castilla y León ha celebrado hoy en el MUSAC su reunión anual en la que han reivindicado más medios como una segunda unidad de hospitalización en la comunidad y un recurso intermedio como el hospital de día también ampliar servicios fundamentales ahora que las consultas de psiquiatría infantil se han duplicado tras la pandemia La Unidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia en León ha pasado de 20 a 50 peticiones semanales de consulta tras la pandemia y es que se han intensificado los problemas en varias patologías Como pueden ser trastornos de la conducta alimentaria que sí que ha habido un incremento pero no solamente en número sino en intensidad actualmente tenemos 2-3 pacientes en León que están ingresados en unidades de hospitalización los trastornos del espectro de autismo pues también se está detectando más y por lo tanto también hay un aumento una petición para detección precoz trastornos afectivos trastornos de conducta Respecto a la nueva situación creada tras la guerra en Ucrania y como afecta a los más pequeños los especialistas explican que las reacciones emocionales de los niños son lógicas ya que son el reflejo de sus padres y estos a su vez de la sociedad que les rodea Es lógico que ellos vivan con mucha angustia el niño precisamente lo que busca es un entorno de seguridad y cuando se ve alterado ese entorno bueno pues lo viven con angustia y luego bueno pues el que los niños no puedan estar en el ambiente que es el colegio con sus amigos aprender en el patio y en los jardines La asociación reclama al menos una unidad de hospitalización en la comunidad que complete las 10 camas actuales así como una específica para trastornos de la conducta alimentaria y un hospital de día Nos vamos a la publicidad enseguida hablamos de la ponferdenia que aún cierra mañana la preparación de su encuentro de fin de semana ante el líder ante el Eibar es un duelo de equipos importantes esta temporada en segunda división equipos entre los que en el caso de Berciano no estará Dani Ojeda sancionado por acumulación de tarjetas El ciudad de Ponferrada recibe mañana por la tarde al Cantabria en el Toralín David Barrio tiene dudas las de Mastorovic por el fallecimiento de su padre y de Dani Manchón que tiene un esguince en el tobillo El conjunto ponferradino está a punto ya de sellar la permanencia tiene cerca también poder entrar en el playoff Déjanos dar un impulso a tu inversión porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía con un excelente servicio de valores más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada infórmate en tu oficina o en CajaRuralDigital.com Caja Rural al lado de la gente y siempre contigo porque somos el Bierzo ¿Quieres vivir en plena naturaleza a tan solo 10 minutos de Ponferrada? La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y el Ayuntamiento de Carracedelo promueven la construcción de 32 viviendas de protección oficial en Posada del Bierzo viviendas pareadas de diseño moderno y funcional con garaje amplio jardín y sistema de calefacción por aerotermia con suelo radiante infórmate ya en el Ayuntamiento de Carracedelo aprovecha esta oportunidad Gafas Pulambéat 79 euros con lentes incluidas Opticalia Fernando igual que siempre mejor que nunca ¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas Disfruta de tus películas teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo Adamo Una caja de alimentos de medicinas de ropa una caja de solidaridad en definitiva una caja rural que está con los refugiados de Ucrania por eso ponemos a disposición de todos la cuenta a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania y nosotros desde la fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros colabora con nosotros Caja Rural al lado de la gente y al lado de Ucrania porque somos el Bierzo Nova Vida cuidamos de los que más quieres porque un pequeño gesto marca la diferencia en el trato en la compañía en el personal en el entorno en el ocio y hasta en la comida Nova Vida cuidamos de los que más quieres La deportiva aún cierra mañana la preparación del próximo duelo ante el líder ante el Eibar es un duelo de equipos que son importantes esta temporada en segunda división pero los blanqueazules van a contar con una baja importante con Daniel Ojeda está sancionado por acumulación de tarjetas el entrenador de la deportiva de esta costa mañana la fortaleza de un rival que llega a Ponferrada con un histórico también blanqueazul con Oscar Sielva Yo creo que el Eibar en ningún campo sale relajado ni confiado porque sabe lo que es la categoría sus entrenadores saben lo que es pelear en segunda división saben lo que es conseguir sacar los tres puntos en cada partido y no veo yo a Eibar confiado ni saliendo relajado a ningún escenario En tercera federación el Atlético Benvibre recibe mañana en la devesa al Palencia de Paulín sin opciones reales de entrar en el playoff después de la derrota en Almazán los rojiblancos ahora desean hacer el mejor final de temporada posible el partido comienza a las 5 de la tarde Baloncesto masculino Ciudad de Ponferrada recibe mañana también por la tarde el Cantabria en el Toralín es uno de los mejores equipos de la LEP plata y eterno aspirante a subir a la LEP oro David Barrio tiene dudas por ejemplo Mastorovic por el fallecimiento de su padre y también de Dani Manchón tiene un esguince en un tobillo el conjunto ponferradino quiere sellar la permanencia está a punto y por qué no también acercarse a los puestos de playoff en la ida los cántabros aplastaron a los ponferradinos por lo que hay ganas de mejorar la imagen ante ellos la que dio el equipo en la primera vuelta Ciclismo doble programa para el Previlei este fin de semana también el lunes una parte del equipo afrontará el Gran Premio de San José Trofeo Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural prueba que se correrá el sábado y el domingo y ya el lunes el Previlei disputa la cuarta prueba de la Copa de España en Albacete allí intentará recuperar el terreno que perdió el domingo pasado en el País Vasco en el que Tomás Silva solo pudo ser el 22 el número 22 en la clásica de Aiztondo Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva EDAR la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo patrocina el tiempo ya ven la previsión de la agencia estatal para la mañana de balos nubosos evolución de esa nubosidad por la tarde no se descartará algún chubasco débil pero en principio solo se prevén zonas de montaña eso sí las temperaturas ascienden en general los vientos soparan del sureste me preocupa mi padre está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia mirador del Cua de Cacabelos estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta residencia mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la primitiva formada por los números 4, 13, 19, 22, 30 y 47 complementario para el 18 reintegro para el número 8 el agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 15.224 como cada día enhorabuena a los y las afortunadas Rapavestas el grupo graba mañana en directo su tercer trabajo discográfico lo hace con un concierto en el Teatro Berginum lleva por título Rec y aparte de repasar algunas canciones clásicas del repertorio ofrece 11 temas nuevos que verán la luz en primavera la formación cumple 23 años está en su mejor momento los integrantes de Rapavestas hacen las últimas pruebas antes de la actuación de mañana no es un concierto al uso de aquí saldrá su tercer trabajo discográfico Rec Rapavestas en concierto Rapavestas está en un momento muy dulce en 23 años hemos evolucionado y entonces pues hemos decidido grabarlo era el momento tenemos unos temas muy bonitos nos encantan y era el momento todo este despliegue que ven en el escenario se traduce en 32 pistas de sonido que después se mezclan en el trabajo de postproducción los discos de estudio están muy bien pero un poco siempre lo que busca el músico es tocar en directo y que la música llegue al público y es un poco la forma más natural de escuchar la música Rapavestas ha aprovechado el parón pandémico para cerrar un trabajo que presenta 11 temas nuevos el grupo cumple 23 años en pleno estado de forma Rapavestas siempre ha sonado mejor en directo que en todos los formatos que tenemos sonamos pero en directo es lo que más nos gusta lo que más nos pone entonces pues lo vamos a hacer en directo que es como mejor mejor sonamos Jorge, Daniel, David Tacho, Ricardo y Dani el último en incorporarse se subirán al escenario este sábado para hacer lo que mejor saben hacer Rapavestas se encara un verano cargado de actuaciones porque la música y la cultura por fin están de vuelta que pasen una feliz jornada que pasen entre rigididad ni lo que más nos hace sí ni ni Gracias por ver el video.